Bienvenidos a Líderes en Acción. Vamos a iniciar con nuestra primera invitada, una mujer puertorriqueña que arriesgó su vida para ayudar a las comunidades más pobres de Latinoamérica y ahora se dedica a lograr que nuestros jóvenes tengan un mejor porvenir. Ella es Lourdes Ferrer y esta es su historia. La doctora Lourdes Ferrer es el vivo ejemplo de que cuando se quiere, se puede. A pesar de haber nacido en el seno de una familia de escasos recursos económicos, la doctora cuenta con una amplia preparación académica, tiene un bachillerato en matemáticas, una maestría en investigación, medición y evaluación y un doctorado en educación. El difícil camino para lograr estas metas lo comenzó en su natal Puerto Rico, en donde desde muy pequeña entendió que la educación sería la forma de romper con el círculo de la pobreza. Después de graduarse de un bachillerato en matemáticas, comenzó a enseñar, pero en 1979 tomó la decisión de irse de su isla para realizar trabajo de desarrollo comunitario en Guatemala. La universidad era para mudarse a los Estados Unidos, en donde, como muchos otros inmigrantes, se enfrentó con bastantes obstáculos, entre otros el idioma, problemas económicos y las diferencias culturales. Pero eso no la detuvo. Su primer trabajo fue como maestra de matemáticas en el condado de Dade, en Miami, y luego como maestra de escuela secundaria en el condado de Palm Beach, en la Florida. Luego tomó la decisión de realizar estudios doctorales en educación con un enfoque en liderazgo. En la actualidad, trabaja en el departamento de educación del condado de Dade, en donde ha puesto al servicio de la comunidad su educación y sobre 30 años de experiencia en ese campo. Además ofrece charlas, realiza investigaciones, es motivadora y autora. Por sus aportaciones al mundo académico en el campo de las matemáticas, por irse de su país para ayudar a las comunidades más pobres de América Latina, por su trabajo a favor de las minorías, la doctora Lourdes Ferrer es una líder en acción. Lourdes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por estarme aquí contigo. No, es un honor, es un honor. Antes de entrar a su carrera profesional, hábleme un poquito cómo fue su niñez. Bueno, es que yo soy una boricua pura puertorriqueña y me crié en un ambiente bien humilde en la bella isla de Puerto Rico. Mi papá tenía muchos problemas del alcohol, bebía demasiado. Yo considero que era alcohólico y había mucha violencia doméstica en la casa. O sea que yo me crié en medio de muchas peleas de día y de noche y mucha pobreza. Eso no puedo decirte que tuve una niñez súper especial. Fue una niñez bastante, bastante pobre en Puerto Rico, pero ahí le echaba hacia adelante. Y pues ahí ya estoy aquí. Me eduqué, me eduqué. En ese momento, cuando recuerda esas peleas, cuando recuerda esos momentos que pasaba de niña, ¿cómo era su reacción? ¿Cómo era la forma en la que una niña ve ese tipo de situaciones? Para decirte, yo somos cuatro, yo soy la tercera. Yo lo recuerdo que más tengo es que cuando tenía que ir a la casa, pues tenía que levantar el pie, porque mi papá a veces estaba así tirado en el piso, porque la embolada o la borrachera era tan grande que se dormía. Pero mi papá le daba con pelear. Entonces, mi recuerdo, la mayormente de las veces, yo me escondía dentro del clóset. Entonces, el clóset tenía como unas ventanitas. Entonces, yo esperaba que mi papá se durmiera, porque cuando mi papá se dormía, pues entonces era libre para mí salir y sentirme un poquito más segura. Mi recuerdo es corriendo de la casa, siguiéndole a mi mamá, porque mi mamá se iba cuando mi papá se ponía muy bravo. O sea, que todos los recuerdos que tengo es siempre escondiéndome. Te puedo decir que nunca tuve una conversación con mi papá jamás, y jamás me besó, ni jamás me abrazó. Pero mi mamá era una súper mamá, era una mamá tan amorosa, tan cristiana, una mujer tan linda, que lo que no tuve de papá, tuve una doble dosis de mamá. Qué lindo. Y volvió a ver a su papá. Bueno, mi papá murió, mi papá murió de cáncer, y sí, pues, fíjate que tuve la bendición de irlo a ver dos semanas antes de morir, y estaba batallando un cáncer bien fuerte, y pude perdonarlo, y lo cuidé y lo atendí por dos semanas, y tuve la oportunidad de enterrarlo, y durante esas dos semanas que yo le cantaba con la guitarra, y lo estaba preparando para esa muerte que yo sabía que venía, pues pude olvidar todo eso y perdonarlo, porque realmente, pues, somos el resultado de nuestra experiencia pasada. Mi papá era un veterano de guerra, tal vez tenía problemas también psicológicos, ¿por qué? ¿Por qué era tan violento? ¿Por qué bebía tanto? Tal vez nunca sabré la razón, pero sí me siento contenta de que lo perdoné, y que todas esas cicatrices, pues ya no están en mi vida, estoy libre, estoy libre. ¿Y qué le hizo a usted salir de eso? ¿Querer decir, voy a cambiar este ritmo de vida y voy a ser diferente? No, es que lo que pasa conmigo es que en Puerto Rico, pues, hay mucha gente evangélica, muchos cristianos, entonces había una iglesia que le puso mucha atención a mí y a mis tres hermanos, entonces, como yo cantaba y tocaba la guitarra, pues, ahí, pues, nos buscaban a la iglesia como tres, cuatro, cinco veces a la semana. Pues, entonces, me mantenía en la iglesia, pues, en vez de estar haciendo cosas incorrectas, pues, me mantenía cantando y tocando la guitarra en las iglesias de Puerto Rico y predicando. Por lo tanto, toda mi juventud me la pasé en la iglesia predicando y cantando, y yo creo que eso fue lo que me salvó, este, la educación y también la fe en Dios, de que pase lo que pase, pues, tenemos esperanza a un futuro mejor. ¿Cómo llegas a Guatemala? Ah, ¿cómo Guatemala? Pues, como, este, me crié en la iglesia, pues, sentí ese llamado de Dios de servir a Dios en las montañas de Guatemala. Guatemala, es el país de la eterna primavera. Entonces, me mantuve allí once años, y parte de mi vida la pasé en que exaltenango en las montañas, bien alto, porque yo tenía ese deseo tan grande de ayudar a la gente. Este, fundé un orfanatorio, este, tenía varias guarderías, tenía, este, clínicas, campañas de salud. ¿Qué no hacía? Y también, como era mucho más joven, así como tú, estaba jovencita, ¿no? Y podía atreverme a hacer muchas cosas, es que dediqué todos esos años, este, para hacer de bendición al bello país de Guatemala. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, porque tuvo un incidente donde casi pierde la vida. No, varias, varias veces. Mira, número uno, los temblores de tierra no paraban. Pues, siempre, cuando no es un susto, es otra cosa. También yo estaba en Guatemala para la época de la guerrilla, que la guerrilla estaba muy fuerte. Entonces, a veces, pues, el gobierno se confundía con que uno estaba levantando la guerrilla, y que, ¿por qué? ¿Qué yo hacía en Guatemala? En Guatemala. Entonces, pues, otros, pues, me veían como una amenaza. O sea, que había mucho peligro de perder la vida todo el tiempo. Y también que había mucha muerte. El gobierno estaba matando a muchas personas, y yo me mantenía en la montaña, pues, por lo tanto, siempre tenía que tener mucho cuidado, o que no fueran secuestradas, o que, por equivocación, me mataran. Entonces, fueron unos años bien peligrosos, pero yo no pienso tanto en eso. Este, yo lo que pienso es todas las vidas que pude tocar. Y las circunstancias que tuvo. Ay, sí, porque es que me cambió, yo no soy la misma. Yo sí sé que soy puertorriqueña, a ver, que no se equivoquen, soy pura boricua. Pero, estoy en Guatemala, y también que me mantenía mucho en México, en el estado de Chiapas. Sí, claro. Y también estuve en Honduras. Entonces, eso me dio una mentalidad más como centroamericana, y me enamoré del pueblo de Michoacán. Ay, hermosa. Y también de la gente de la capital. Entonces, empecé a conocer lo que es ser hispano, que es mucho más que ser puertorriqueña. Sí, soy boricua, pero también amo al pueblo de México, al pueblo de Guatemala, a los hondureños, y a toda América Latina. Se hizo Ciudadana de Latinoamérica. Vamos a platicar cómo llegó a Estados Unidos después de que regresemos de esta pausa. Ya volvemos a Líderes en Acción. Continuamos en Líderes en Acción con nuestra primera invitada de hoy, Lourdes Ferrer. Lourdes, ya nos contaste el trabajo precioso que hiciste en Guatemala. Pero, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada a los Estados Unidos? ¿Por qué vienes para acá? Bueno, una de las razones que me trajo a los Estados Unidos es que Dios me bendijo con tres lindas criaturas. Tres niños, mire, preciosísimos. Bueno, son mis hijos. Claro. Entonces, yo quería que ellos se educaran en los Estados Unidos, y mi sueño era que aprendieran inglés. Entonces, esa fue la razón por la cual me vine. La segunda razón es que la situación en Guatemala estaba bien peligrosa, especialmente si uno tiene un pasaporte norteamericano. Y la tercera, que si tú me permites ser sincera, es que yo estaba casado con un hombre muy violento. Mi papá era violento, pues terminé casándome con uno también bien violento. Y yo sabía que si me venía para los Estados Unidos, yo iba a poder obtener la libertad. Entonces, en mi corazón y en mi mente estaba el poderme divorciar y salir de la violencia doméstica que me encontraba. O sea, que yo estaba viviendo la misma experiencia de mi mamá, porque tal vez yo no supe escoger un hombre. Y me casé con un hombre tan violento como mi papá. Entonces, tres razones. Educar a mis hijos aquí, que aprendieran inglés, que sacaran carrera aquí en los Estados Unidos, hacerme libre de ese matrimonio tan horrible que tenía, prosperar también mi vida financieramente. Es que tenía tantas ilusiones. Y también que la situación en Guatemala estaba muy dura. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentó cuando llegó? Bueno, es, ay, sobre todo el no saber el idioma inglés. Ay, pero qué difícil es. Mire, yo tengo un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, una maestría en investigación de la Universidad de Guatemala. Pero, ¿para qué le sirve a uno si no sabe inglés? ¿Para qué? Pues que como ignorante tratan a uno. Y para mí lo más difícil es aprender el idioma inglés y todo el mundo, pues, qué pasa, ya estás vieja, mujer. No vas a poder aprender el idioma inglés, pero yo me hice en Dios. No, pues claro que sí que voy a aprenderlo, porque Dios es todopoderoso. Yo me acuerdo que lloraba por mí misma, ahí me ponía las manos y lloraba por mí misma. Dios mío, sabiduría. Entonces, para mí el reto más grande fue dominar el idioma inglés y entender la cultura norteamericana y también el poderme divorciar. Ese ha sido el reto más grande que he enfrentado en la vida. ¿Y cómo es que por fin domina el inglés y termina siendo maestra? Es que yo era maestra de Puerto Rico. ¿Pero en español? En español, pero pude aprender inglés, pero eso era a las cuatro de la mañana me levantaba y me acostaba hasta bien tarde. Entonces, tuve que pasar todas esas reválidas que hay que pasar en el estado de Florida. Pero mira, las pasé. Entonces, empecé a enseñar matemáticas en el estado de Florida, en Miami. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, fue tremenda. O sea, al principio, pues, me hacía como que hablaba mucho, ¿no? Mucho inglés. Pero no hablaba mucho. Pero sí me di cuenta que para aprenderlo, pues, tenía que seguirme educando. Entonces, decidí, pues, empezar a sacar un doctorado aquí en los Estados Unidos. Y mientras saqué mi doctorado, aprendí inglés. Y también empecé a andar mucho con los americanos. Porque yo decía, ¿para qué se me pegue algo, hombre? Entonces, en unos pocos de años, pues, aprendí bastante el idioma inglés. Y eso fue lo que me abrió las puertas. Porque si no hablas inglés, es muy poco lo que puedes lograr en este país. ¿Y qué le falta por hacer después de todas las experiencias que ya tiene? Bueno, ahora que soy libre, que ya no tengo ese yugo de violencia doméstica, me he casado con un hombre maravilloso. Es un negrito, buena gente. Soy libre. Dios me ha dado educación. Tengo mi doctorado. Ya escribí tres libros. El primer libro es Hispanic Parental Involvement para los administradores. El segundo libro es Siéntese en la silla del conductor, que es para los padres hispanos. El tercero se llama Voices. Y ya estoy por escribir dos más que van a salir para el mes de abril. O sea, que cuando terminas un libro, ¿qué haces? Pues, escribes otro. Escribes otro. Y bueno, antes de irnos, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo está ayudando a los jóvenes de aquí de Illinois? Bueno, lo que yo hago es que yo doy presentaciones para padres, que mucho yo los quiero. En la mayoría son mexicanos. Y me mantengo como dos y tres noches enseñándoles a ellos a cómo navegar el sistema educativo norteamericano. Porque así como yo no sabía nada, no sabía entrar, no sabía salir, pues yo les enseño a cientos, a cientos de padres qué es lo que tienen que hacer para que puedan supervisar la educación de sus hijos. Y también trabajo con estudiantes, que ahí los tengo conmigo como una gallina con sus pollitos. Entonces, yo los que hago es que los motivo, que les ayudo, porque yo sé que no es fácil ser latino en los Estados Unidos. Y yo sé que somos muchos en número, pero no vamos a tener fuerza política a menos que nos eduquemos. Es que con ser números grandes, que somos 50.5 millones, no basta, tenemos que educarnos. Gracias, Lourdes, por compartir tu historia con nosotros y por inspirar a nuestra gente. Gracias por tenerme aquí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Lideres en Acción.